En el video se puede ver como un extraño ser, que parece extraterrestre, camina por el desierto con mucha tranquilidad y a poca velocidad, para luego desaparecer. El video ha causado terror en las redes y ya tiene un acumulado de más de 2 millones de visitas. Una extraña criatura fue captada en el desierto del Duero, en la zona norte de Portugal. Gracias por ver el video.